Hey chicos, yo soy Nowe, mejor conocido como Paruch, para el que no lo sepa ese es mi verdadero nombre y pues creo que ya se estarán dando cuenta de lo que me acaba de pasar nunca les ha pasado que confían en una persona tanto como en la vida real, o sea una persona que conociste aquí y luego confían tanto como si fuera tu amigo real y al final pues te termina traicionando y saliendo con cosas incoherentes y pues es decepcionante, nunca me había pasado esto la verdad me pone algo triste saber que haya personas así pero bueno, supongo que me tendré que retirar de Shaya, no me queda de otra porque este tipo o esta persona se le ocurrió decirme que los PNX no existían y aparte se burla, encima, o sea, se burla no lo puedo creer la verdad, es impresionante entonces, no sé, espero que me apoyen, o sea que obtener su apoyo de esto arcano, este, diciéndome que no wey, los PNX no existen me impresionan, ¿no? entonces, bueno, pues bueno, me voy a poner mi set porque la verdad no sé por qué me lo quité no sé qué hace aquí mi set, tal vez y bueno chicos, bueno, nos vemos en el siguiente PVP ¡Hey chicos! ¿Cómo están? Soy Noe y yo les traigo un nuevo video de Shaya ¡Hey! Y por fin lo que todos esperaban, algo de PVP ya por fin este, que bueno, este, ya tenía rato sin jugar en PVP este, y ahora y este, ¿cómo que no va a morir? lo voy a tirar siempre y cosecha, solo para que vean la cantidad que lo voy a sacar de HP muerto 38382 de HP le saqué a Yus lo siento a Yus este, ese siempre y cosecha, me gusta mucho y aún no tengo el set, este, pues ya saben, el 70 este, sigo sin set sigo igualito que en el episodio pasado y bueno, ya me voy a armar el azul bueno, puedo armarme el integral, el set integral 80 pero el problema es que ese set no va a durar mucho en cualquier momento van a sacar el set azul y aunque me lo arme porque siempre me pasa, me armo un set y sale otro entonces tal vez me voy a esperar, me voy a ser paciente y me voy a esperar así tarde, aunque sea 3 meses porque según dicen que el episodio 6 y 7 se va a usar el set 80 según dicen, no lo estoy confirmando según dicen entonces me conviene más esperarme 4 meses y poder usar el set parte del episodio 6 y parte del episodio 7 o sea, sería casi un año y medio armarme el set integral, el 80 y usarlo nomás hasta que saquen el set este azul entonces me conviene más armarme esperarme un poco tranquilo, ya voy a subir videos de pvp este, pero me conviene esperarme, ¿no? este, es lo que intento decir a armarme el otro set ok entonces, si me lo puedo armar no es que no pueda si me lo puedo armar pero no quiero por la misma razón de que en cualquier momento sale el otro set y así soy invisible muerto no te vas a hacer invisible a mi bitch ok y bueno pero aún así con el aunque no tenga el set este ay el set 80 resisto bien al parecer resisto bien entonces este o sea, si me ponen unas guamazos, ¿verdad? pero resisto el de lo que cabe resisto bien la verdad y pego todavía mis 5000 de críticos así es que no no es que lo necesite por ejemplo ahí lo ven él ya tiene una parte de otro set y pues sigo pegando mis críticos yo digo que en parte es porque está bien recreado mi set antiguo y bueno pero sí ya cualquiera ahorita me parte la verdad si se me ponen más de dos ya me parten o sea, solo estoy uno contra uno y pego mucho por lo de inner el link que tengo siempre y pues nada chicos espero que aguanten un poco yo sé que es ya sabía Yu se va a vengar pero no vas a matar bitch no hay bitch entonces me voy a poner este de este lado por si acaso y pues nada el pvp está bueno lo he visto está bueno ahorita lo que pasa es que como ya dije a mí me gusta estar en el pvp y resistir un montón o sea, de que 20 me estén pegando y no sentí reírme jajajaja pero obviamente eso no va a pasar ahorita porque todos están armando el set de integración que ya saben que hay dos sets el de integración y el blasones de engaño o sea, blasones de integración y blasones de engaño y los blasones de engaño se farmean en el boss de Opalus el cual te da un blason de engaño cada que lo matas este pero es un boss que dura demasiado y al final no rinde o sea estamos 30 personas ahí dos horas o una hora matándolo una hora y media para que te dé un blason y pues es mucho mucho tiempo para o sea, al final en 4 meses más o menos es lo aproximado que decían se armaría una sola persona estando yendo boss y boss y boss porque el boss sale cada 2 horas pero es de estar ahí todos los días para que una persona se arme pues estaría muy muy cañón entonces a nadie le gustó esa idea y pues todos se van a esperar o se van a armar los de blasones de integridad y pues nada pues yo yo en vez de armarme ese set yo prefiero el de engaño aunque sea más tardado ¿no? y bueno pues sirve que mientras farmeo consigo los lápices que voy a meterle a ese set y pues todo eso ¿no? este entonces mientras consigo los lápices mientras consigo todos los gemelinks y todo eso yo digo que mientras eso pasa este ya ya cuando llegue el set de engaño ya voy a poder este ya lo obtengo y lo armo y creo que voy a como en el set pasado grabar un video de como armo mi set y ya para que la gente se den o los magos se den una idea para los primerizos de como armarse su su set ¿no? este y bueno pues si ahorita lo que estoy haciendo es farmear y farmear y farmear es lo que he estado haciendo todo este tiempo y pues nada ahora hay que hay que concentrarse en el en el pvp vamos 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 resiste demasiado pero pero no por mucho tiempo no por mucho tiempo ah tú no te vas bitch ah es verdad es que no me he activado mi helado ahí está ahora si voy a pegar mis mis críticos fijos ahí está bueno aunque sigo sigo siendo flan la verdad ahí está muerto no fue por mi verdad pero bueno igual da igual háganse para atrás tú y ahorita no tengo el siembro y cosecha ya gasté el camain y el siembro y cosecha pero bueno este pues sí como les digo me rompen cualquiera ahorita cualquiera que me vea no we me rompe o sea que si se quieren vengar si alguna vez les hice o sea que estaban levando y y los maté ahorita mismo me pueden romper y vengarse y yo me voy a cagar en en todos sus muertos porque también odio que me maten verdad este como todos entonces si alguna vez estuve en Valdemur y les estuve molestando ahí de que no los dejaba levar es el momento preciso para que si me ven me echen borrador y cualquier otra cosa que se les ocurra entonces bueno chicos hay que seguir este si tengo esta cosita así a veces a veces la tengo hacia arriba la 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 cosita el micrófono a veces la tengo hacia arriba y hablo como menso y en el video se 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 escucha re mal por lo mismo que tengo el micrófono arriba entonces por eso me tengo que tocar aquí y saber que el micrófono está bien ¿no? y pues sí algunos siguen impresionados porque esta es mi cara no se no se esperaban que esta fuera mi cara y bueno por lo visto por lo visto va a haber mucho pvp entonces tengo que ver también el chat a ver si no están diciendo que focus a uno uff uff es que estoy seguro que se van a lanzar contra mi no 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 se lanzaron se echaron este efi digo digo ah mira 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 como vienen por mi son unos loquillos agua viento me voy a poner el de viento me sacan demasiado bueno bueno eeeh me pusieron efi soy feliz bueno ahora me voy a poner contra el ragger porque creo que es el más flan al que le quito más o el que tiene menos vida no se a ver a ver a ver a ver oh me tienen otra vez bueno que me sigan sacando todo lo que quieran ouch me pegué yo mismo a ver me voy a quitar esto vamos 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 pégale no we pégale ahí se le cayó el efi uff debería ir por los de atrás pero es que tengo miedo de morir bueno ahorita que tengo efimera creo que está bien pero es que mírenlo o sea aunque saque mucho todavía ya saco mis 6000 de críticos pero ellos llegan a una cantidad de hp que por ejemplo ahorita yo tengo 60 de hp y soy mago y con el set antiguo imagínense los que están ahorita ya con el set nuevo y son luchas o defensores o sea ya tienen más de 100k de hp y ahora si es imposible o sea no es imposible sino que su defensa sumados a su hp es difícil dificilísimo que que oh que oh a ver tranquilos nenes tranquilos así es dificilísimo de que yo uh gracias oh es la primera vez que me siento tan tan protegido en serio es la primera vez que me siento protejan a no wey no se no se es la es como que oh no se me voy a poner de bufero porque creo que ah no porque creo que ya la reí uy ponte no le estaba picando le estaba picando chicos es que a veces no se por qué simplemente reacciona mal no se como otros se repotean rápido pero bueno ya morí este ah bueno si les decía que es demasiado su hp y encima aquí me quitan 50 de cada stat entonces ya ya valió aquí no estuvo estuvo bien este duramos bien duramos bien este para el set que tengo todavía la mayoría de aquí tenemos todavía el set este antiguo y por lo que yo he visto algunos ya tienen aunque sea la arma el arma perdón y pues nada este y pues sí si los trolleé hace rato es porque se me dio el antoje dije voy a engañar a mi público a ver si a ver si logro engañar al que lo haya trolleado espero que haya caído aunque sea una persona que se haya creído que me hayan robado el set lo siento chicos soy una persona mala lo siento no volveré a jugar con sus sentimientos pero bueno me daba ilusión engañarlos aunque sea un poquito la mayoría de la gente me hace bullying así es que ni se haga ni se haganle los inocentes yo la mayoría de la gente me hace no we idiota o eres flan o eres cosas así así es que ya se lo merecían para los que ven mis videos y me hacen bullying ya se lo merecían pero bueno ahora vamos a ver si tuve que guardar muchas cosas aquí es que estoy lleno 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 tengo que cerrar un espacio soy muy desordenado necesito conseguir una novia que use mi cuenta y me ordenen ok no este y y que hago aquí o sea no se si ya vamos a entrar otra vez o ya no vamos ah bueno un saludo a bmalex1 que no se creo que es de eclipsen porque me estaba buscando y me estaba diciendo que que bueno que hola que estaban no sabía que estaban en este server y no se que más me dijo pero si este bueno un saludo a el este que más que más que más que más ñam 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 ah bueno pues como ya han de saber este me llamo baruch baruch ese es mi nombre creo que me me agaché un poco y y no sé si se vio mi cara completa en el video este pero bueno no importa ya se queda así no importa eh tengo que bajar más un poquito más mi cámara no sé bueno ya quién sabe quién sabe bueno oh ya cerraron bueno sí siempre que me matan cierran así es que bueno entonces yo sé que este pvp fue corto este lo voy a intentar combinar con un video o un poco de saludos este a ver si lo logro pero ahorita el pvp está calmado por lo mismo de que todos están formeando sin excepción si hay gente que hace pvp pero esa gente ya ya tiene o ya tiene el set de integración o o no sé o le gusta hacer el pvp sin tener set pero a mí en lo personal no me gusta hacer pvp sin tener el set entonces lo siento eh van a tener que esperar un poquito van a estar más activos otros videos como minecraft o a lo mejor la serie que dejé parada que fue alicio of mother's returns este que muchos me dijeron que bueno no muchos una minoría pero algunos me dijeron que que continuara con la serie que se ve interesante entonces voy a intentar continuar con la serie no sé si con mi cara porque no quiero espantarlos demasiado jeje entonces pues ahí me dicen en los comentarios ¿no? si prefieren que salga mi cara o si prefieren que no salga nada de mi cara ¿ok? o sea si prefieren que haga los gameplays como siempre lo hago y pues como siempre me pueden dar opciones para los videos ya me habían dado una opción de grabar con suscriptores pero no sé no se me da o sea no se me da ya no se me da no se me da no se me da el tiempo de estar con los suscriptores y aparte tengo que citarlos a todos y pues no pues no sé bueno creo que hasta aquí termino el video del día de hoy ya a lo mejor hago unos un saludo ahorita me voy a Raigo o lo que sea y grabo los saludos como siempre grabo en Raigo los saludos no sé por qué me da la ilusión de grabar en Raigo me gusta Raigo desde que tengo memoria de hecho mis primeros videos eran de Raigo los que ahí han visto mis primeros videos ya los tengo bloqueados porque ya no me gustaron o sea soy de unas personas de que cuando ya no me gusta algo que yo hice lo bloqueo o no sé no me gusta simplemente hay cosas que hice mejores y que siento que los puedo volver a hacer mejor entonces por eso bloqueo las otras no los borro los bloqueo entonces ahí algún día los desbloquearé si me quiero recordar lo que hice pues ya este y pues nada espero que les siga gustando mis videos gracias ya somos 1200 suscriptores este y vamos subiendo espero que sigamos así y pues nada espero que no se hayan ofendido con la troleada hay mucha gente sensible pero yo lo hice en plan de broma ok entonces chau chau hey como se para esto hey chicos como están soy Nowe otra vez bueno ahora voy a mandar los saludos este y bueno ahorita voy en camino hacia Raigo porque hacia Raigo hacia Caris la costumbre de ser luz todavía no se me quita ahorita voy a ir a Caris porque un maldito entró a la base y me sacó con toque letal ya saben que el toque letal nomás con unos cuantos ataques y luego ya nomás el puro veneno te va matando el toque letal si no te curas y estaba FK en Caris mientras estaba poniendo los saludos y pues me mató entonces voy a ir a vengarme lo vi muerto antes de antes de aparecer este aquí lo vi muerto y entonces voy a ir a vengarme digo yo debe estar ahí en 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 Caris y bueno mientras tanto me vengo este voy a mandar los saludos un saludo a darkies 2013 un saludo a ilovewar un saludo a desigual un saludo a mantecoso un saludo a war machine esperenme tantito porque ya me perdí a war machine un saludo a war machine y ay estoy perdido estoy perdido lo que pasa es que no puedo salir por aquí a ver ni sé dónde estoy esperenme a ver tenganme paciencia ah mira se puede subir por aquí bueno ahora sí sigamos un saludo a punto mandy que dice que lo escribí mal en un video anterior lo siento ahora sí punto mandy un saludo a guion punto tu guion punto curita punto apopuntitos bueno un saludo a tu curita un saludo a un topable un topable guion un saludo a me la como a escondidas creo que ese nombre no es real verdad porque ya me lo había dicho creo que era una broma y pues ya lo entendí pues ya lo entendí entonces un saludo me la como a escondidas si orgullosamente lo digo un saludo a astro un saludo a guion guion funic guion guion panomercito también está muy difícil de pronunciar un saludo a broccoli un saludo a maggie un saludo al toño un saludo a cring wolf un saludo a just un saludo a andres un saludo a manu guion bajo 12 un saludo a italianus un saludo a cronet un saludo a poas y creo que son todos los saludos ya está bueno por si no lo saben aquí están todos los saludos a ver si se ven siempre imprimos los saludos así y bueno no sé si haya habido en el video porque no lo estoy viendo este directamente pero bueno y ya me estoy desviando del lugar donde tenía que ir este a ver si sigue ahí no sé si sigue ahí pero lo voy a matar bueno a ver me mato y y tiene derecho a morir o sea debe morir o sea debe morir nadie me mata y cuando estoy AFK menos bueno y bueno pues eso lo voy a ir a matar a ver si lo encuentro debería tener un punto guardado aquí no sé por qué no lo tengo pero bueno y bueno ahora vamos a ver vamos a ver tengo que matarlo tengo que vengarme o espero que esté ahí la verdad espero que esté ahí así me vengo pero lo malo es que no sé cuánto lo voy a quitar entonces 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 bueno bueno a ver chicos ya tengo que vengarme he de vengarme soy feliz si me vengo y si no me vengo pues también soy feliz bueno vamos 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 chicos vamos 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 a ver si no me matan no hay nadie por aquí nadie por allá a ver tengo que ver ay el warrior lo voy a aparecer ahí a ver no 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 warrior feo ahora tengo que ahhh estúpido arquero pues nada chicos no logres la venganza lo siento me va a pasar este tipo te creas llena 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 ruido llena llena ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No lo sé, pero bueno Ahí estuvo una parte de lo que logré rescatar De los videos, de los que sí se veían Y los corté porque incluso Los mismos videos que sí se veían Estaban dañados Entonces lo siento chicos, ese video de Cómo fue haciendo el dibujo No lo puedo subir Y bueno, pues espero que les haya gustado este video Un saludo a todos, gracias por Ver mis videos, darle un like Un suscribirse Y pues nos vemos en el siguiente video ¡Hey! Si te ha gustado este video, darle like Y si no te ha gustado, también darle like Y bueno, antes que nada Quiero mandarle un saludo A Italianus, que me ha hecho el favor De hacerme estos banners O no sé cómo les digan El caso es que los endings de mi video Los ha hecho él Entonces muchas gracias Italianus Espero que les guste a todos este diseño De Italianus Todos los créditos van hacia él Y pues muchas gracias Italianus Entonces nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!